Bueno, Bonnie, después de preguntarnos a todos, ¿qué es lo que tú extrañas cuando estabas vivo? Te digo la verdad, Freddy, nada. Pero, ¿por qué no extrañas nada? Por la misma razón en la que me he convertido en hematónico. No le importa a nadie. Pero, ¿por qué piensas eso? Porque recuerdo cuando Afton me llevaba de la mano. Y vi mis padres saliendo de la pizzería. No les importe para nada. Y a pesar de eso... Lo sigo extrañando. Yo haré lo que tú quieras, Bonnie. Estoy aquí para escucharte.